Noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Duele niño Jesús, duele niño Jesús, noche de paz, noche de amor, en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Duele niño Jesús, duele niño Jesús.